El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4. Elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. I-Power. Este es un partido que es una devolución de atenciones realmente. Uruguay se está preparando para jugar el campeonato sudamericano. Y a nosotros nos recibieron hace el año pasado. Nos recibieron allá en Montevideo con un segundo equipo. Y nosotros estábamos preparando para el anteúltimo argentino que se jugó. Así que la propuesta de la dirigencia fue la devolución de las atenciones porque ellos lo necesitan. Y como nosotros una propuesta de volvernos a juntar los mejores jugadores de Córdoba. Con la base de lo que terminó en el año pasado. Más se suman la gran mayoría que está en el sistema Pladar. Y Pumitas. Y tratar de disfrutar de un encuentro que seguramente va a ser intenso. Pero no podemos dejar de desconocer el momento del año en que estamos. Entonces el sentido común pide que nos reunamos para disfrutarlo. Pero las exigencias no las podemos llevar tan altas en la preparación. Porque los chicos están muy enfocados a este campeonato que está muy bueno. El campeonato cordobés está hoy en su mejor expresión. Están todos muy parejos. Entonces la verdad que no queremos agredir la preparación que tienen en cada uno de sus clubes. Y la propuesta es esta. Seguramente los chicos el miércoles van a jugar con muchísima intensidad. Y bueno, nos vamos a juntar el martes nuevamente a hacer un Captain Run. Vamos a presentar, tratar de armar dos equipos que jueguen 40 minutos cada uno. Y ayudarlos a Uruguay de que se preparen de la mejor forma. Sin duda que los chicos el miércoles van a jugar con intensidad. Y la propuesta porque eso es lo que a ellos les gusta. Eso es lo que los identifica. Pero la preparación va a ser más ligada al disfrute y a unirnos nuevamente, a juntarse, que otra cosa. Y Uruguay se está preparando. Jugaron el fin de semana pasado contra Los Teros, contra Rosario. Y fue el primer encuentro que tuvieron. Presentaron una alineación con mitad. Le llamaron Uruguay 15. Eran mitad titulares y mitad suplentes. Pero se los vio muy desacoplados. Y se vio a un Rosario con mucha actitud, muchas ganas. Y de hecho creo que se llevaron el partido. Se llevaron el partido. Creo que este va a ser su segunda apuesta en escena. Y bueno, van a estar un poco más preparados, sin duda. Gracias.